Al mando del Consejo Nacional Electoral llega por primera vez una mujer, y esto por la designación de Nubia Villasís como nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella señaló que el Pleno del Organismo tiene pendiente revisar los decretos ejecutivos que disponen la convocatoria y la ejecución de la consulta popular. La sesión plenaria del Organismo Electoral inició con la lectura del oficio con el cual Juan Pablo Pozo hacía conocer su renuncia a la presidencia. Al haber cumplido además el periodo de seis años que arrancó en noviembre de 2011, luego la vocal suplente Luzaro fue principalizada y con cinco integrantes el Pleno procedió a elegir al reemplazo de Pozo. Ana Marcela Paredes mocionó el nombre de Nubia Villasís. Sería la primera vez que esté al frente una mujer en los 70 años de vida institucional. Y se cristalizó. El respaldo de cinco votos afirmativos designó a Villasís como nueva presidenta del CNE. Rindió juramento y se posesionó en el cargo, para luego ella proponer a Ana Marcela Paredes para ocupar la vicepresidencia. Igualmente, apoyo unánime. Así, dos mujeres dirigen la institución. Como presidenta, Villasís atendió inmediatamente las preguntas de los medios, indicando que el CNE tramitará el pedido de la directiva de Alianza País, que solicita delegados del organismo electoral que acompañen en la convención nacional que el grupo político prevé realizar el 3 de diciembre. Le contestaremos al secretario ejecutivo de Alianza País encargado, al economista Ricardo Zambrano. También expresó la postura ante el encargo, hecho por el primer mandatario, para que se convoque y organice la consulta popular. Daremos cumplimiento en conformidad a la constitución, la ley y la normativa ecuatoriana. Por lo que en siguientes días el Pleno del Electoral analizará los decretos ejecutivos para proceder acorde a los sustentos jurídicos que contengan.